Hola, Mica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Jota, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el contacto. Estamos acá a Full, ya terminando los preparativos para este sábado 1 de julio, que es nuestra tercera edición de Paseo Plus. Bueno, ¿qué implica? Contame, ¿qué implica ese Paseo Plus, Mica? Yo ya vacié todo lo que había en mi camioneta porque pretendo llenar con cosas este sábado. Bueno, este sábado te comento, Paseo Plus es una promoción que ya tenemos, vamos teniendo ya hace dos años en el Paseo de la Galería. Esta es la tercera edición, en donde tu dinero vale hasta un 40% más solo ese día. Es decir, vos a través de la aplicación podés comprar con tu tarjeta de crédito Itaú y tenés un 40% más sobre el valor de tu dinero de regalo para comprar en las tiendas adheridas y si compras con otras tarjetas de crédito, hasta 30%, o sea, 30% más en realidad sobre el valor de tu dinero. Te hago un ejemplo rapidito para que la gente entienda. Si yo compro por 100.000 guaraníes, con Itaú me dan, o sea, te damos 140.000 guaraníes. 40.000 guaraníes de regalo para que vos compres en las tiendas adheridas. Si compras con otras tarjetas, por 100.000 te damos 130.000 guaraníes para que uses en las tiendas. Mica, ¿y esa plata yo la puedo utilizar en cualquier tienda? No es que Gómez y Jota esta plata pueda usar solamente en X lugar, en cualquier lado puede usar. Realmente dentro del Paseo de la Galería son las tiendas adheridas. Claro, claro. La mayoría está adherida a la promoción y vas a poder identificar en las vidrieras van a tener una calcomanía que dice local adherido a Paseo Plus. Así que bueno, y revisar las redes sociales, por supuesto, ya desde ya está todo arriba, todos nuestros locales, para que uno vaya, pueda ir adelantando, ¿verdad?, en qué tienda quiere ir a comprar y aprovechar realmente, porque solamente el sábado primero de julio se va a poder hacer la compra a través de la app del Paseo de la Galería. Le pido a la gente que actualice su app, porque bueno, tiene varias actualizaciones, ¿verdad? Sí. Y si no tiene la app, que baje la, descargue la app y se registre, porque realmente va a ser un día espectacular de promoción, como te digo, hasta 40% más. Y otra cosita que les quería recordar también, que este año empieza a las 12 del mediodía la compra. O sea, años anteriores empezaba a la hora que abría el shopping, hoy empieza, el sábado empieza a las 12 del mediodía, y hasta las 10 de la noche. Mica, y la única forma de conseguir este Paseo Plus es a través de la app, ¿no hay otra forma? No hay otra forma, exactamente. A través de la app es súper seguro, ya es el segundo y tercer año que venimos haciendo, así que todo súper bien, nunca tuvimos ni un solo problema, es muy seguro, estamos con todo el apoyo de Bancar y de las entidades bancarias, así que ningún problema, es súper fácil, vamos a tener centro de información en todo el shopping por si los clientes quieran pasar a consultar algo, necesiten ayuda con su app o con cómo comprar. Y una vez que yo tenga comprado mi Paseo Plus, puedo utilizarlo por una semana completa, hasta el sábado 8 de julio tenés tiempo para utilizar esa compra de Plus que hiciste en tu app. Es un datazo, Mica, o sea, no es que yo compro consigo ya mi Paseo Plus y ese sábado tengo que usar todito y gastar todito, si por ahí no me da el tiempo, bueno, lo puedo usar en el transcurso de la semana. Así es, justamente para darle más comodidad y tiempo al cliente que pueda usar el Paseo Plus, como decís, por ahí no tuve tiempo a comprar todo lo que quería, entonces bueno, vuelvo en la semana y compro tranquila. Viste que está la gente que por ahí te exaspera un poco cuando hay demasiada gente, ¿verdad alrededor? Entonces yo preferí nomás ir con la tranquilidad y con la calma, pero ya con la ventaja del Paseo Plus. Exactamente, y lo que le recomendamos a los clientes es que pasen por las tiendas, vean los productos que quieren comprar, sepan ya el monto y ahí recién hagan su compra, ¿verdad? Sabiendo ya, y puedes comprar las veces que quieras en el día, o sea, las veces que quieras el sábado 1 de julio puedes comprar, no es una sola compra, sino que reiteradas veces, las veces que quieras, ¿verdad? Mica, vos estás dando así el paso a paso de lo que haría una persona coherente, que es ir a la tienda, miraré el precio y después me voy a comprar mi Paseo Plus, ¿verdad? En mi app. Pero las otras hacemos al revés, Mica, y te dicen, uy, me sobró, uy, voy a comprar más nomás en otra tienda, ¿verdad? Y así funcionan, compulsivas. Claro, supuestamente. Pues me sobró, voy a comprar más nomás, ¿qué es? ¿O no? Así mismo, pero vos sabés que es súper fácil, hay demasiadas cosas hermosas ahora para comprar con la nueva colección, es para aprovechar realmente porque todo entra. Los que tienen los locales adheridos, todo entra con el plus y realmente es un regalo súper interesante. También vamos a tener a partir de la cierra tarde barra de tragos, que va a haber un ambiente de fiesta realmente. Así que les esperamos a todos sí o sí el sábado, por favor, no se pierdan. Y prioridad absoluta, ahora ya bajen su app si no tienen y si tienen, vayan actualizando ya nomás. Así mismo, Jota, te esperamos, por supuesto, como siempre, vos también. Compulsiva, como siempre. Mica, te mando un beso grandote, cariño a todos por allí, mucha fuerza con el trabajo. Gracias. Gracias. La tenemos a Mica Locio del Paseo de la Galería porque es solo este sábado, ya la escucharon, es solo un día del Paseo Plus que se compra a través de la app del Paseo. Bajen ya sus aplicaciones y si ya tienen como yo, vayan actualizando la aplicación porque allí tienen que adquirir su Paseo Plus para que su plata valga mucho más y para que puedan comprar mucho más.